Perú Dicen que lloras por mi amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Para mi amiga, Esther Carrera López, Ayacucho, toda la vida Para toda la familia Carrera, por las mentiras dices tú Dicen que lloras por mi amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Lleva, lleva, lleva Horas mentiras dices tú, horas mentiras hablas tú A un amor verdadero, nunca lo digas mentira Primo Richard Nos vamos a escuchar, nos vamos a hija Eso, 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 vueltecita Walter Cárdenas, Nelson Alarcón, Gerson Jorge, Samuel Jorge Salud, salud Ayacuchanos Y los chusqueños Apurimeños Puneños Y cada tierra soledad ¡Vamos, vamos, vamos! Para la gente de Huancayo Ahí me puse Toma, toma, toma ¿Para qué más? ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud, salud, 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 salud! Se cae, se cae Ahí no vas